Música Yo quisiera ser la dueña de tu vida Y llevarte por siempre en mi corazón Y amarte como nunca la he amado Porque eres lo más duelo para mí Si te quedas en mi vida siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte con tu amor me quedaré Si te quedas en mi vida siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte con tu amor me quedaré Música Música Los mejores remix con Alejandro Fuertes Alejandro Fuertes Yo quisiera ser la dueña de tu vida Y llevarte por siempre en mi corazón Y amarte como nunca la he amado Porque eres lo más duelo para mí Si te quedas en mi vida siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte con tu amor me quedaré Si te quedas en mi vida siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte con tu amor me quedaré Música 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 Yo quisiera ser la dueña de tu vida Música Y llevarte por siempre en mi corazón Y llevarte por siempre en mi corazón Y amarte como nunca la he amado Porque eres lo más duelo para mí Si te quedas en mi vida siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte con tu amor me quedaré Si te quedas en mi vida siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte con tu amor me quedaré Si te quedas en mi vida siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte por tu amor me quedaré Si te quedas en mi vida siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte por tu amor me quedaré Gracias por ver el video